Suratul Munafiquun A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rahim Allah sabe que tú eres su mensajero y Allah atestigua que los hipócritas son unos mentirosos porque no creen en lo que dicen Se escudan en sus falsos juramentos y desvían a los hombres del camino de Allah, que malo es lo que hacen Ello se debe a que creyeron de palabra pero después sus corazones negaron la verdad Y por eso Allah los selló, por lo que no pueden comprender la fe Si los ves Si los ves Si los ves te agrada su aspecto, y cuando hablan, escuchas atentamente sus palabras. Son como maderos apoyados en una pared que en realidad no sostienen, porque sólo son pura apariencia. Cada vez que oyen un grito, piensan que se dirige contra ellos debido a su cobardía. Ellos son los verdaderos enemigos. Ten cuidado con ellos. Que Allah los destruye y los expulse de su misericordia. ¿Cómo se alejan de la fe después de haber tenido pruebas de la verdad? Y si se les dice, venid para que el mensajero de Allah pida perdón por vosotros. Mueven la cabeza, desoyendo la llamada, y los ves alejarse altivos. Tanto da si pides perdón por ellos como si no, oh Muhammad, pues Allah no los perdonará. Allah no guía a quienes se rebelan y no lo obedecen. Ellos son quienes dicen a sus compañeros de Medina, no gastéis en favor de quienes están con el mensajero de Allah hasta que lo abandonen. Y a Allah pertenecen las provisiones de los cielos y de la tierra, mas los hipócritas no lo comprenden. Dichos hipócritas se dicen entre ellos mientras se hallan en una expedición militar con el profeta. Cuando regresemos a Medina nosotros, los más honorables, expulsaremos a los más insignificantes, los creyentes emigrantes de la Meca. Mas a Allah pertenecen todo el poder y el honor, así como al profeta y a los creyentes, pero los hipócritas no lo saben. Oh creyentes, que vuestros bienes y vuestros hijos no os distraigan de glorificar a Allah, y quienes se olviden de glorificar a Allah, y de cumplir con lo que Él ha ordenado, serán los perdedores. Y dad en caridad parte de lo que os ha proveído antes de que la muerte le sobrevenga a alguno de vosotros, y éste diga, Señor, ¿por qué no me concedes un poco más de tiempo para que pueda dar caridad y estar entre los rectos y virtuosos? Mas Allah no concederá ningún plazo a nadie una vez llegado el momento decretado de su muerte. Y Allah está bien informado de lo que hacéis.